Etimología de los Pokémon parte 16. Ibi. Su nombre proviene de la palabra inglesa Evolution, evolución. Vaporeon. Su nombre viene del español Vapor, una condición del agua, y, el sufijo Eon, que se le colocó a toda la familia evolutiva de Ibi, derivada del inglés Evolution. Yolteon. Su nombre proviene de la palabra Yol, sacudir, por el efecto causado al electrocutarse, también puede venir de Volt, Voltio. O puede provenir de una combinación de Yules, unidad usada para medir la cantidad de energía que posee un ser vivo objeto, y el sufijo Eon, que se le colocó a toda la familia evolutiva de Ibi, derivada del inglés Evolution. Flareon. Su nombre proviene de la palabra inglesa Flare, que significa llamarada, y, el sufijo Eon, que se le colocó a toda la familia evolutiva de Ibi, derivada del inglés Evolution. Porigón. Su nombre viene de la palabra poligón, polígono, por su forma poligonal, y de origami, el arte japonés de hacer figuras de papel sin cortarlo. Solo con pliegues.